En diciembre del 2020, tras recibir una denuncia y realizar las inspecciones, además de los análisis correspondientes, se detectó por parte del Servicio Nacional de Salud Animal, una plaga que afecta las colmenas y por ende la producción apícola. Se trata del pequeño escarabajo de las colmenas, que apareció en una finca en Pérez Celedón y es diferente al que está en la zona norte del país. Este animal prácticamente extermina las colmenas. En diciembre del año pasado se detectó, lamentablemente, y le digo lamentablemente porque, lamentablemente, a ver, por dicha se detectó. Lo lamentable es que se haya detectado, ¿verdad? Lo lamentable es que tengamos en este momento dentro de la región una plaga más que se llama el pequeño escarabajo de las colmenas, que es una especie bien compleja, ¿verdad? O sea, es una plaga bien compleja que no teníamos en el sur, que actualmente estaba solamente detectada en la zona norte de nuestro país, cerca de la frontera con Nicaragua, y que ahorita lo tenemos en el sur. Como parte de las acciones tuvieron que trabajar para no solo contener el brote, sino evitar más problemas, ya que este escarabajo a largo plazo llega a debilitar tanto la producción. Por eso se trabajó en la finca, se procedió a cuarentenarla y hacer una verificación de las fincas aledañas, pero por dicha no se detectó en ninguna otra más afectación. En un lugar específico, un apiario, ¿verdad? Y se hizo la investigación también de cómo posiblemente había llegado eso ahí, ¿verdad? Eso ya son acciones que se realizan inclusive tanto en la región como fuera de ella para saber de dónde pudo haber venido la plaga. Entonces, se hacen las acciones dentro de la finca. Entonces, obviamente se le tiene que emitir una resolución al apicultor, en este caso, ¿verdad? Y informarle qué es lo que está pasando, hacerle una explicación de todo esto, todavía más técnica, ¿verdad? Con apoyo del programa de apicultura. Y además de eso, proceder a tomar las medidas sanitarias y cuarentenar la finca y otras cosas, y de inmediato hacer una verificación en las fincas aledañas. Porque, ¿qué es lo que pasa con este bendito escarabajo? Tiene la posibilidad de desplazarse kilómetros y kilómetros a la redonda. Entonces, se hace la verificación también en fincas alrededor. ¿Esta plaga es constante? No es una plaga que va a llegar y va a venir y exterminar todas las colmenas de hoy para mañana. No, es silenciosa. O sea, él es una plaguilla que empieza poco a poco a invadir. Es constante. Entonces, en el tiempo, o tal vez en este momento, quizás, si tenemos la plaga, los apicultores no vayan a ver la diferencia, ¿verdad? No van a ver la diferencia porque es una plaga sumamente estratégica y silenciosa. El escarabajo va invadiendo poco a poco y tiene ciertos comportamientos, ¿verdad? Tiene cierto comportamiento que lo mantiene en el entorno vivo. Se sigue alimentando de las abejitas, sigue alimentándose de su trabajo para mantener sus crías. Asimismo, se hizo una charla presencial con todas las medidas con los productores, con el fin de informarle a esos apicultores y que estén preparados. Parte de capacitar ese día a todos estos apicultores es que muchos de ellos que estaban con el cebeo vencido o que no tenían, se acercaran al cenaza para poder ubicarlos, saber dónde están y poder ayudarles en caso de que exista un riesgo. Aquí les estoy hablando de pequeños escarabajos de la colmena, pero podría ser cualquier otra cosa, cualquier otra plaga, cualquier otra enfermedad que ponga nuevamente en riesgo la producción de la región y por ende del país. El cenaza se mantiene vigilante de esta plaga y controlando la situación en la finca donde apareció.